Isabela me votó como un perro. La señora Paloseco está más loca. Sí, tiene mal el coco, de todas maneras. ¿Sabe que me pidió que le diera clase de sabash? ¿Qué es eso? Sabash. Algo que está de moda entre los de su clase. En buen cristiano, quería que le enseñe a ser una chica de la selva. ¡Esto es el culpable! ¡Ya, ya! ¡Basta, basta! ¡Hay que escuchar que están hablando! Sí. Carlos Cabrera, como esposo, es el principal heredero. No creo que eso le guste mucho. Ay, señor Miguel Ignacio. Si tan juego le han echado, debe ser por algo. ¿Qué quiere decir, Félix? Que para mí le quieren sacar de la gerencia general. Disculpe, señor de la casa, pero yo pienso lo mismo. Piensa mal y acertarás. No había pensado en esa posibilidad. Con la muerte de Francesca, se murió el único miembro de la familia que me quería en la gerencia. Aguas, aguas. Están saliendo. Están saliendo. Vamos, vamos. Acá. Gracias. Ya, papá. Hijos. Hijos, yo sé que... Siento mucho lo que ha pasado con... con su nona. Gracias, papá. Gracias, papá. Hablamos luego, ¿sí? Isabel, la... ¿Por qué le tenía que pasar esto a my mother? ¿Por qué? Tranquila, tranquila. ¿Cómo crees que esté tranquila? Si ese hombre se aprovechó de la ingenuidad de my mother. Ese hombre va a pagar lo que ha hecho, Isabela. ¿De verdad? Mira, yo sé que... que fue un poco duro esta mañana cuando conversamos, pero... lo que ha sucedido me ha hecho pensar lo frágil que somos y cuánto nos necesitamos el uno al otro. Yo no puedo confiar en tu palabra, Miguel Ignacio. ¿Quieres que te lleve las lomas? Así conversamos un poco en el camino. Quiero que ese hombre vaya preso. Ese hombre va a ir preso, Isabela. Si no, dejo de llamarme Miguel Ignacio de las Casas. ¡Qué lindo! Me te quedo mi traje de novia. Ni ganas de sacármelo. Ya vuelta. Y cuando el Nachito me vea... ¡Ay! El otorongo le va a salir. Ya vas a ver, ¿ah? Ay, ¿quién iba a pensar que todo iba a ser como antes? Ay, la Gladys. Ay, ven, Nachito. El Nachito con la palo seco. ¿Qué cosa? Ese es mi xerete. ¿Qué hace con la palo seco? Isabel, el momento como este es cuando debemos dejar de lado nuestras diferencias. Gracias, Gordo. Gracias, Miguel Ignacio. Llámame como quieras. Total, no vamos a botar al Tacho tantos años juntos, ¿no? Voy a extrañar tanto a my mother. ¡Deja mi xerete, oye! Ven acá, ven acá. ¿Cómo va? Gladys. Ya, no me digas nada. Ya sé que quieres regresar con la palo seco. Se ha muerto su mamá. Eso ya lo sé. Mi sentido pésame. Ahora, aléjate, mi xerete. Dale. ¡Yo no quiero nada con tu xerete! ¡Ya, vuelta! ¿Qué me has dicho, igualada? Isabela, ¿te sientes bien? Oh, my. Sí, sí me siento bien. Mejor anda a descansar. Creo que han sido muchas emociones juntas por un solo día. Sí, sí, mejor. Sí, sí, ya, ya. Ándate, vete, vete, vete. Deja mi xerete, ya. Oye, yo no quiero nada con tu xerete. Y deja de hablarme, huevo, que me convierto en un xerete. Isabela, ya. ¡Ya, vuelta! ¡Ya, vuelta! ¡Ya, vuelta! Anda a descansar, Isabela, mejor. Mira lo que le ha hecho a mi vecino. Pobreza mi pájaro. Ya, después lo arreglas, Clarice. Sí, ¿no? Y tú xereteando ahí, bien que quieres regresar con ella. Solo la estaba consolando, nada más. Sí, 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 consolando, consolando. Cuidadito, estoy vigilando, ¿ah? Ya, vamos para la casa, ya. Oh, el mío se ha caído. ¡Vamos para la casa, te digo! Pero Carlos no le puede haber hecho una cosa así a Francesca. Bueno, pero si pensamos mal, y el chico este no era tan bueno, y se casó con Francesca solo por... ¿Por la herencia? ¿Eh? ¿Sí? ¿Has escuchado esto de por la plata del cubano? No. Bueno, hay una canción. Sí, pero, ¿sabes? Es una herencia que jamás recibirá porque se casó con un juez de paz falso. ¡Ay! ¡Me muero! Ya, ven acá. Ya sé, ya sé que su mamita ha muerto, pero tú ya no eres el xeret, ya vuelta. Yo solamente estaba siendo amable. Raúl, ¿te acuerdas que tenemos ahí arriba el comercial? Sí, 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 me había olvidado. ¿No? ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Está bien eso, no? Sí, sí, me parece una gran idea eso de prenderlo para arriba. Cladis, Cladis, por favor, no volvamos a lo mismo. Yo solamente quiero estar bien contigo. Lechito. Escúchame, yo ya no quiero que vuelva el lechito malo. Eso no existe, Gladys. Yo solo quiero estar bien contigo y con mi hijo, nada más. ¿Me lo prometes? Por supuesto, te lo prometo. Intento. ¿Cómo que se te salió? Sí, Pinky. De pronto, mi boca empezó a hablar como charapa. Pero estabas estudiando para eso, ¿no? ¿Qué no entiendes? Que de pronto se me salió. Y mi boca empezó a hablar como charapa. Y también me agarré de los pelos con la salvaje, Di. ¿No te estarás convirtiendo en una salvaje? ¡Oh, mami! Pinky, creo que no debiste jugar con esas cosas de la selva. ¡Es peligroso! ¡Ya veo! También puedes estar nerviosa por lo de tu mami. No puedo creer que mi madre no esté entre nosotros. O también puede estar aflorando tu lado a Pampañaupa. ¡Cállate, Pinky! ¡Eso no se dice! Sí, 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 no se dice muy mal, mal, mal. Me equivoco, me equivoco. Y entonces... ¿Miguel Ignacio ya está con la Gladys? Eso ya no es importante. Lo único que me importa es que extraño tanto a mi madre. Todos la extrañamos. ¡Suscríbete al canal!